Yo tenemos un nuevo proyecto, ahora que nos volvemos a hablar Perfecto Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de God of War, mi nombre es Atox Y bueno, pues tal y como dice aquí nuestro amigo y azulado Brock Vamos a hacerles el último favor, creo que será, imagino Después de haber regresado de Helheim, vale Y a ver que tal Ahora fabricaremos la Divegra Zikker, la legendaria armadura enana Solo necesitamos tres ingredientes místicos más para empezar a martillear ¿Cuáles son? No sé, la armadura es pura leyenda y los detalles son más enrollados que el trasero de un Wolver Esperas que encontremos piezas de una leyenda El viejo Motsognir, el rey enano, encontró dos, todos lo saben Pero cuando buscaba la tercera... ¡Puf! Desapareció Quizás podáis encontrar pistas En su fortaleza de Conusgard Que casualidad Una piedra de acceso a Conusgard Y tiene tu nombre en ella Que extraño Perfecto Pues vamos a marcarla Y así Hacia el noroeste Fuimos a ella, ¿se acordáis? Mira, aquí está ¿Veis? De hecho tenemos el acceso místico Detrás de la torre del reino de Espartalheim Edificación grande de piedra Ambiente lúgubre La reconoceréis al verla Perfecto, espérate a ver si tiene algo que decir Los hermanos Huldras vuelven a la acción Estoy impaciente por empezar Creí que nunca vería el día en que volviéramos a trabajar juntos Pero está bien Y más si es para esto Me había acostumbrado a trabajar solo durante estos años Casi olvido lo útil que es tener otro par de manos No recordaba lo fácil que es fundir escoria de scap con alguien controlando la temperatura Esta será nuestra mejor obra Solo necesitamos vuestra ayuda Hombre Tenía entendido que vuestra mejor obra fue mi Olmir Pero vale Pues nada Bueno, si tenéis una Si podéis hacer una armadura que se adapte a los esculpidos pectorales de Kratos Me parece bien Y que sea mejor que la de Tyr No me aclaro Siempre oí que la madre de Valdur era Frigg Sí, Frigg Bueno, ese es más bien su apodo Significa amada Así llamaba Odín a Freya después de su boda Con afecto al principio O eso, quiero creer Cuando todo se estropeó Se convirtió en una forma de manipular la verdad Y eso Odín no quería que a Freya, una diosa Vanir Se le reconociese ningún mérito en Asgard Por eso, todo lo bueno que hiciera se atribuía a Frigg Como ser madre de Valdur Así es Freya era madre de Valdur desde siempre Niño Esto es una cosa que Que hablamos Bueno, hablamos Que alguno me dejó caer en el último vídeo Esto no, perfecto Cuando se vio en la imagen De Kratos Del antiguo Kratos Pelando con Zeus Y Kratos le dijo aquí al niño Dice No me viste hablando Muy entreguillas Hablando Con un anciano Bueno, creo que no le dijo hablando Creo que simplemente le dijo No me viste con un anciano El niño le dijo No, yo no vi nada Y me dice No, es que a lo mejor Helgen solo te recuerda los O sea, solo le enseña Las visiones A los que las han vivido Que es lo que dicen Cosas del pasado Y tal Pero Lo que yo comenté es eso Que precisamente Nosotros O sea, nosotros vimos En los recuerdos de Valdur ¿Vale? Cuando estaba con Freya Hablando de lo que le había hecho Y tal Así que es muy probable Que el niño Haya visto lo que pasó Además se le notaba en la carita De que algo no iba bien Pero bueno Nos enteraremos más adelante Buenas tardes ¿Qué necesidad había de poner Las zartas esas? Ahí Si total ya Ahí está la tienda Si total ya estaba ¿Cómo se dice? ¿Eh? O sea, ya estoy en una zona En la que no podría haber accedido Si no avanzo en la historia No sé Imagino que es para dar la excusa ¿No? De que Oh Oh no Hostia, estas son las runas nuevas Que no sabía Que no entendía Gloria a Motsogn El rey enano Que su reino sea largo Próspero Y lleno de paz ¿Y se murió? ¿Qué cosa? ¿O no? A lo mejor las runas Que no podía leer Son las mismas del idioma De Jura, que habré escuchado Dobles martillazos Bienvenidos a Conunscan Solo quiero asegurarme De que estáis bien preparados Antes de salir Hay todo tipo de seres desagradables Que surgieron de las prácticas Desquiciadas del rey enano ¿Qué clase de prácticas? Ah, diversas Sacrificios Magia negra Hechizos de sangre Y cosas así Son normales Entre los enanos mayores No es fácil Abandonar los viejos vicios Lo que coquiste Bien Bueno, si me vais a dar Una pedazo de armadura No voy a mejorar nada No te voy a mentir Muy bien Hola ¡Ah! ¡Ajá! Me quemo ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Joder, mi puta! ¡No me caerán! ¡Madre mía! Me habré cargado a 20.000 o así No tanto Pero bueno Yo ahí a todo ¡Uuuh! Y el veneno Matándome ¿Cómo no? ¡Eh! ¿Qué pasa, hijo de puta? ¡Ah! ¡Me cago en tu padre! ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡Ah! ¡Esto ya no querán! ¡Porque han desaprochado este potencial! ¡Lo podrían haber usado muchas más veces! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué puta gracia, vale! ¡Corría ahí! ¡Hasta luego! ¡Al agua! ¡Vaya! ¡Ahora hemos liado! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Mal! ¡Venga, otra vez! ¡Venga, dale! ¡Venga! ¡Hasta luego! La verdad es que sí Esta vez no te voy a mentir Esta vez Esta vez Tu soberbia Está just... ¿Por qué estás aquí otra vez? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Para una espada! ¡Para no! Si el rey enano capturó más de un dragón ¿Dónde ha dicho que estaba el dragón? ...para crear esta armadura legendaria Interesante idea, muchacho Y tiene sentido Casi todo lo de los dragones Es útil y contiene poder Los dientes, las escamas Hasta el excremento ¡Mierda! ¡Eso mismo! ¡Sí, muchacho! ¡Muy poderoso! ¡Ja, ja, ja, ja! La cabeza se divierte contigo ¡No te levantes! ¡Cae! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Oy! ¡Y los resisto! ¡Qué grato ya, eh! ¡Cae! Me encanta Me voy a hacerlo más a menudo Vale, no puedo subir Obviamente Pero bueno Eso está para Lo que viene siendo el El de este Cinco cuervos ¡Ojo! ¿Vale? ¡Era! Voy a atacar, niño ¿Dónde está el niño? ¿Y acá? ¿El niño viene o qué? Oye, ¿y eso? Espérate a lo mismo ¡Ya te calles! ¿En serio qué le pasa a alguien? Es que eso no puede ser un atajo Está detrás ¿Y eso? ¿Lo veis? Eso de ahí Con los altares A ver, ¿qué está Sindre aquí? Pues nada No, pero ahora en serio ¿Dónde se ha metido el niño? Se ha perdido Se llegará desde otro lado Supongo Pero yo que sé Me parece muy raro Vaya, hombre Pero ni... Pero ni... Pero niño, ¿dónde estás? Seguro que esta armadura legendaria Valga todos estos problemas Seguro Confío en ti, Atreus No confío en la leyenda Seguro que se ha quedado detrás de una de estos de veneno Que ya me he pasado una vez Casi ¿Hola? Voy por aquí Ah, bueno Que hay que recoger varios materiales Vale O sea, vale Puede que sí sea por aquí Eh, no No, en serio De verdad No No, da igual A ver La culpa es a tu derecha Nanananana Venga Ala Ah Ah Ay, Dios Ah Me alegra estar de tu lado Bueno, tengo que hacer algo para que el niño vuelva, ¿vale? Porque me estoy poniendo un poco de los nervios Un cristal de esos de... Un cristal de esos de... Ajá Ajá Aquí va a haber combate, ¿verdad? Ay, Dios, un antiguo Ajá A ver, ahora A ver, ahora ¡Tarán! Y volvió No falléis El truco del koala ¡Venga, va! ¡Papárate, chico! Un traga alma ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡No era eso! ¡No era eso! ¡Venga! 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 ¿No nos falta una? Casi le quito más daño Atacando normal, eh No, 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 no No, no Me hacéis Arroba Vale Venga ¿Por qué no es traga almas? No sé si están en el lorio, ¿no? ¿Por qué son iguales Que los antiguos? 6 o 6 De reponer Vale Muy bien Símbolo de valor Ya me están dando muchas cosas Porque yo creo que ya he conseguido Todo lo que he conseguido A ver si me entendéis Los símbolos esos son una mierda Que te la dan en plan de Anda, toma Vale Vale, eso Hay que mandarlo para allá, ¿verdad? Que llego Asumo que es la idea Pero este lado no se puede Cabrón Venga ya, hombre Así no voy a poder pasar Estoy corriendo Ah, no creo que me dé tiempo La verdad Corriéndonos Está calculado Para que no se pueda Obviamente Pero de ver aquí Bueno, que es otro sitio Bueno, entonces Y por cierto Cuervos, ¿eh? Ojo a los cuervos Muchas veces Mejor ir así Vas más despacito Escuchas mejor Que así con los pisotones Tío, que raro, ¿no? Estoy justo encima Vale, espérate No voy a pasar Como la vez anterior No tiene pinta De que eso se pueda mover Pero lo mismo sí ¿Vale? A lo mejor lo puedo acercar Un poquito De todos modos Todavía no sé Para qué me sirven Las de estos Vaya, hombre No, no parece Un peligro Un peligro Los lobos Uy, uy Qué miedo Los lobos Qué miedo Por favor Que no vengan más Vale, obviamente Tengo que llevarlos Hasta ahí No, pero lo que no Entiendo, tío Ah Por ahí Sí, venga Vaya Que tu padre Está pensando Sí ¿Puedo bajar? No, ¿puedo bajar? Por aquí ¿Qué pasa ahí? Me tengo que llevar eso Seguramente lo voy a dejar abajo Ah, que era un cristal Pensaba que era de lo otro Pensaba que era una... Ah, bueno, claro Me hace un puente, ¿no? Oh, no No hay hambre Uf, lobos Uf Qué miedo No volveré a confiar En los lobos Nunca Vámonos Me encanta Como va a ir Trotando con la piedra De verdad Como si no pudiera Correr más rápido De hecho, no podía Oye, tío Qué pesado, ¿no? Eso no son lobos Eso sí Cuidado, padre ¿Qué hace? Cuídalo 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 Hemos terminado Me gusta la de los cuervos ¿Eh? Porque... Porque no solo En teoría hacen Bastante DADIO Sino que Acosa perpetuamente A los enemigos Perpetuamente A ver, no es que sea Digamos Vaya tela Ahora sí Para mandar huevos que te han dado una vuelta Tan tonta Para esto, ¿eh? Pero vale, hecho está Casi ¿Estás contento? ¿Qué tenemos aquí? ¿Algo más? ¿Otra tienda por aquí o qué? No Puede ser un viajero Oh, mira Mira dónde estoy La vuelta más tonta que he dado, ¿eh? Piedra número 2 Por lo... Por lo fácil que... Por lo fácil que hubiera sido saltar desde ahí Es un gran misterio Es un gran misterio Incluso entre los hijos de Ibaldi El comportamiento de Mothsognir antes de su desaparición era cada vez más errático ¿Por qué? Ah, es... La de Beygracicar, la misma armadura que buscáis Aunque encontró dos de los ingredientes Apuesto a que no ser capaz de encontrar el tercero lo llevó a la locura Eso es entonces la armadura que me salía en el inventario O sea, en el inventario, en esto de creación Cosa que la verdad Se podrían haber esperado a hacer esta misión Para que me enseñármela La armadura, quiero decir Ay, niño, ¿has venido? ¿Qué pasó? Hombre, Yormu, ¿qué tal? ¿Es por aquí o...? No puedo abrir esto Venga, crea todos Puertas más grandes han caído ante ti Buenas tardes Esto es básicamente lo mismo Consiste en dar un rodeo Y en lanzar a los... No, no ¡Oh! Y eso es un embalse Eso retenía el agua Venga, hombre ¡Oh! Ya, el... Ah Que estás divertido, ¿eh? Ya, ¿eh? No sé cómo, pero vale ¿No veis que es una...? Nada más me dan... Ya no me dan... Ataques runicos Ni cosas así, tío Buenas tardes, ¿quién? Uh Hola, hola ¡Ah! 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 ¡Me estoy ardiendo, tío! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ah, este, este! ¡Bomba! ¡A la vuelta! ¿Sabéis? Todo el sistema de estría Vale Vamos a ver Vamos a usar la... La ira esparta, ¿eh? Como ya lo he dicho No hace falta Yo contro... Yo soy la ira Eh... Vamos que... ¿Era por aquí? No, porque yo vengo por aquí ¿Verdad? Sí ¿Dónde es? Para allá, ¿eh? Dice que para allá Así que para allá Ah... O no Pues eso, que... Que se podrían haber callado la boca Con la puta armadura Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Espera Me estoy dejando un montón de... Me estoy dejando todos los cuervos Los... ¡No! Lo presiento, ¿eh? Por lo oscuro Uy, ¿eso verde? Ah, una piedra de vida, coño Que tenía un tono de verde Muy diferente ¿Qué hace? ¿Has visto al niño ahí arriba? Bueno, ya estaba aquí Ahí lo tenemos La tenemos No lo sé Hay formas de descubrirlo Pero son a cada cual Más problemática Eh... Supongo que da igual ¡No! No te calles Esperaste un momentito No le hagas Uno ¿Dónde está la mierda? No ¡No! ¡No! ¡Joder, hermano! Ya, ¿eh? ¡Sí, hermano! Aquí me falta ¡Atento, veneno! ¡Ah! 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 ¡Sal de ahí, niño! ¡Se ha avisado! ¡A ver! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡A ver a ver! ¿Dónde está aquí arriba, no? ¡Madre mía! ¡La que te va a caer! ¡Pero, amigo! ¡Es fuerte! ¡Ah! ¡Vale! Vale, tiene pinta de que aquí voy a necesitar de todo mi hacer Incluso del niño voy a necesitar A ver, porque esa está claro que se utiliza el... ¡Esto! A lo mejor poniéndola así ¡Vaya! ¡Vaya! Voy a encajar por el lado Hay que acercarla Bueno, ahí me vale ¡Ah! ¡Le da las dos a la vez! ¡Madre mía! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Por qué soy tan maestro? Me... ¡El campanero me llama! ¡Ah! ¡Qué mirada habría hecho esto! ¡Ay, coño! ¡Ya, niño! ¡Ah! ¡Me puta, ven! ¡Y ya! ¡Otro joder! ¡No tiro esto! ¡Pero ese no me lo creo! ¿No hay otro? ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡Hijo de puta! ¡Mira! ¡Hijo de puta! ¡Y yo qué! ¡Voy de frente! ¿Sabes? ¡Ay! ¡Ahora sí te estoy escuchando! Yo estoy muchas veces No sabes si los cuervos Están en... En la zona en la que estás O la siguiente O la siguiente ¿No? Y cuando ya vas avanzando Al final se te pasa A mí me pasa Que se me pasa Quiero decir Sí, está aquí ¡No se me pasa Padre, mira ahí arriba Es llorgo No está Ahí arriba, hacer ¿Ah? ¡Qué paso! ¿Qué paso! ¿Qué paso? Debo usar la guira espartana Porque la estoy desaprochando Me curo un poco de salud También No lo ve Ah, mirad ¿Qué hace? ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! Es que eso no ayuda, ¿eh? No voy a parar, no voy a pararme ahora ¡Dios, merda! ¿Una piedra curativa? ¡Hijo de puta! ¡Joder! Y lo he matado Y lo peor es que lo he matado Pero a mí lo pone la buena No gasto una piedra curativa Una piedra no es una terresurrección O sea, es una piedra Hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta ya está voy a pasar al otro, coño no era esto no y me ha robado una piedra curativa otra vez de resurrección esto lo partí, ¿verdad? ya, pues no eres pesado hay muchas leyendas sobre la de Beikra Zikar una cantidad sospechosa de ellas por lo que confirmar algo sobre esta armadura en particular es muy difícil pero la única constante entre ellas es la habilidad de la armadura de ofrecer la protección máxima un atributo útil para un rey infame y aún así, lo único que queda de él es esta tierra infestada por eso no debes creer en las leyendas, chico tú, tus ojos, tus estímulos vaya uff esto no me lo esperaba no es caer vale bien mira que me iba a ir de aquí, ¿eh? aunque según esto parece parece que me hace falta, ¿no? sígueme ah, también es lo que dijeron que que seguramente estuviera relacionado con el tercer ingrediente, ¿no? pues parece que ya hemos terminado por aquí aunque me faltan un montón de cosas entre ellas dos o tres cuervos de Odin por aquí ah, bueno, eh, eh, espérate el ancla estaba por arriba, ¿verdad? ¿o no? espérate eh, me dice que es por aquí bueno, espérate a mí que resumen, vale y con Usgard se me faltan y dos favores realizados a lo mejor a lo mejor a lo mejor hay algo más aparte de vale, tengo un entregante pero tío no estaba por aquí de verdad curaría lo vi arriba el altar bueno, vamos a seguir porque está claro que esto está relacionado ¿vale? no voy a dar la vuelta a lo tonto como suelo hacer vamos a hacer esto y a tomar por culo vaya oye, oye, oye y solo les ha dado el último gol está ok está ok está mal la reutilización es cortísima la de Skat 2 hombre, la ha parecido los enemigos son fuertes aquí mantenga a lo mejor es que tengo algunas seguramente tenga equipado algo que me dé un don de reutilización de eso ¿ya? bien bueno, el 3 allá vamos ah, bueno es la primera y ahora me digo ¿qué esperabas? ¿qué esperabas? no sé oh era mejor con la espada solo tenía dos ojos parece que Thor lo puso en su sitio ese es su estilo no, porque siempre pone ¿veis? una imagen del nacimiento bueno, no sé si siempre la verdad tengo aquí una imagen ahí en su clímax y siempre después aparece Thor no siempre, ¿no? bueno, es por aquí ¿no? marca del elemento aumenta el ritmo de obtención de permafrost o inmolación eso sí siempre viene bien esto no llega un cuervo menos a ver, vamos a verlo tengo habilidad de nuevo no es verdad una lanza del caos el ataque de lanza del caos una pequeña explosión y un ígne al contacto contén para cargar más las espadas interesante 75.000 de experiencia y sin ninguna vergüenza vaya desde dentro de un instante estos ataques me resultan muy confusos tío pero no los sé usar nunca los uso de forma activa siempre de forma pasiva y me lío un montón voy a mejorarle este me gusta esta mejor al máximo obviamente y este no está mal son muy similares en verdad lo que pasa este es un golpe muto 8 este es más de aturdido perfecto ahora ahora vamos a ver por ahí ¿hay alguno que haga más daño puro? no este es que es muy raro tengo muchas mejoradas al máximo puedo mejorar algo más aparte de las habilidades ahora mismo no puedo vale vamos a ver estos son símbolos pero tochos a ver muy alt muy baja al recibir daño a ver si es mejor una mejora marca de elemento pierdo suerte pero bueno yo que sé siempre te da también una mejora ¿no? que imagino que viene bien mira ¿ves? por lo menos no bajo tanto la suerte pues son mejores tío ¿no? os juraría que escuchaba otro de esos tío otro puñetero cuervo ¿has oído eso? no ¿qué escuchas chico? gritos y aullidos ah perfecto una multitud de gente eh solo espíritus antiguos supongo víctimas del reinado del enano loco aún así es bastante ominoso super ominoso se oye más fuerte suenan como si fueran infernales ah ojo de puta ah ah me voy a morir ya mismo, vale una muerte un poco, una muerte un poco sosa en verdad ya, todas las estadas del caos, no tengo espaldas un rastro de sangre un rastro de sangre, pero quien sigue vivo por aquí espérate esto es que está mejorado, pero ojalá de plantar a los enemigos una bomba de fuego con un retraso joder, madre mía, no me mola, eh nada por aquí nada por aquí vaya, anda que no se ve hay un pasadizo detrás de este trono un pasadizo secreto no sería una verdadera sala del trono sin un pasadizo secreto claro vamos, no te hace falta mirar por la esquina, Kratos lo ves desde ahí, el hueco, eh lo veo hasta yo en un camionaje anda, el rey en el novia pero qué chorrazo, ¿no? sí se ha llevado sin decir nada se lo ha robado en la cartera y se va ¿sabes? se le hace significativos gritos de los inocentes chico pero de verdad lo habéis visto se ha agachado ha pillado algo y el niño le ha mirado preocupado y luego Kratos se ha movido sin decir nada o sea, es como si le hubiera robado la cartera una cosa más rara o el Rolex no sé un rey, ¿no? tendrá un Rolex las cosas que le sacaste tienen que ser los tres ingredientes míticos de los que hablaba Brock puedo decir con toda certeza que nunca había visto un conjunto de objetos más extraño en mi vida ¿cómo van a fabricar Brock y Sindri con lo que sean esas cosas? no subestimes a los enanos serán unos malnacidos pero con muchos recursos una vez crearon una cadena irrompible con poco más que pisadas de un gato y saliva de ave eso no tiene sentido es la leyenda si querías sentido no hables a una cabeza cercenada ay, ¿cuál es este, no? llama de prometeo que madura, obviamente buah mola un montón pero no me acabo de convencer ¿para dónde ahora? estoy venido por aquí, ¿verdad? nunca me acuerdo sí bueno tengo que liberar al dragón también no sé si estará por aquí o no pero si no es mucho a pedir hay que juraría que la misión me estaba llevando ahí pero mira dónde estoy lo que me han ¿por qué me han desmarcado la misión? si todavía no la he terminado no, aquí no es no, no, no ah, sí está marcada pero no no sé pero no está a ver que no lo voy a coño what? no me digas que hay que ah, no perdón vale, ¿qué coño hay que hacer? vale durar me dura mucho eso hay que hacer lo que yo creo que hay que hacer no, con todo no, con todo me falta una a ver a ver hay dos ¿qué pasa si esto le quito? es que esto no le hace falta a ver vamos a explorar ¿vale? ¿se hago así? amigo amigo me ha puesto bien tío ¿por qué? vale creo que ya se me puede hacer ahora coño no sabía que están aquí a ver a ver ¿qué me das? nada útil porque tengo una mierda wow que fervor ¿cómo sería este sitio en los buenos tiempos? Corusgar era una tierra hermosa en sus buenos tiempos antes de que la obsesión del rey enano le envenenara la mente ¿cómo permitió que ocurriera? el enano confió obviamente en la leyenda y la persiguió sin pensar en las consecuencias este es el resultado no veo no veo no quitan a este ataque tío de verdad ¿lo veis? ay dios casi ah persona se quiere aturdir ah o medio vivo según se mire listo yo de verdad yo si fuera Kratos yo lo metía la mano ahí o sea bueno a ver miento rectifico si fuera Kratos metería la mano donde yo quisiera ¿vale? pero a eso hostia mira donde estoy bueno a ver en teoría me puedo ir pero de verdad o sea tío en algún lado estaba el de esto que yo no sé ¿dónde estaba el ancla? es que me lo dejan ahí caer ¿no estaba por allí? es que no me quiere todavía vamos quiero por lo menos liberar al dragón yo que sé tener el detalle en plan de venga va ahora a ver por ahí pero casi por un momento me ha aparecido un bueno vamos a ver que me tengo que ir a comer a casa de mis padres y y se me hace tarde ¿vale? me gustaría liberar al dragón y ya sin caso volveremos ¿vale? porque 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 no era aquí era aquí ¿verdad? eh sabía yo hijo de puta si señor eh míralo lo que viste ahí no te puede que cámara más incómoda ¿no? por dios échate pa' atrás venga a pastar escama del poderoso chaval cielos peligroso ahora sí he liberado a todos los dragones libera dragones perfecto vale asumo asumo que para que me hagan la armadura tiene que ser en me quedan cosas ¿no? me queda un cuervo y un favor a lo mejor cuando vuelva más adelante hay algún espíritu el espíritu del rey o algo para que descansen yo qué sé para que descansen en paz no creo porque tenía mi intención un poco hijo de puta y se nos va a descansar en paz en su puta vida ¿vale? pero pero no sé pero dice que hay un favor más que realizar aquí así que obviamente hay que irse y volver ¿vale? terminar el favor de los hermanos y en algún momento de mi vida volver por aquí por aquí ¿verdad? ¿sí? estoy volviendo atrás por ahí ¿dónde estoy? estoy loco ¿dónde estoy? de verdad estoy muy estoy muy confundido no es por aquí ¿verdad? ¿me podéis decir por dónde es? por favor me gustaría por lo menos completar esta misión y ya luego pues vamos viendo aquí estaba la de esto pues voy a ir por el camino normal que de la por aquí ¿verdad? de hecho creo que tengo de hecho si sigo el marcador de la misión principal voy a salir de aquí igualmente así te digo que asumo que Sindra ahora me dirá que nos vemos en el taller en el templo de Tine como eso ¿vale? no creo que diga espérate yo me encargo estaría feo no es por aquí ¿verdad? no es por aquí ¿verdad? ¿pero dónde era? cojones estoy perdidísimo ¿eh? lo tenía todo pensado chavales sí ¿qué digo yo? podría haber pillado eso que estaba ahí ¿no pensaba que te veíamos por aquí desde que volviste a trabajar con Brock? ¿va todo bien? ¡ah! mejor que nunca hemos madurado mucho estos años que hemos estado separados perfecto ¿y cómo es que has venido aquí? solo estaba tomando el aire a ver quiero a mi hermano pero sigue oliendo como un mojón fétido vale pues voy a volver para atrás porque coño tenemos que pillar el el acceso místico joder la verdad es que el tema me da coraje que muchas de las cosas que me estoy dejando son los puñeteros cuervos tío la verdad no por nada sino porque después si quiero completar el 100% ¿vale? es lo más ridículo para completar es verdad y después me pasa como me pasó en la parte del gigante que un cuervo lo he perdido no sé si para siempre o yo que sé de todos modos hace poco por qué tienes cristales de bifrost en lugar de ojos fue un regalito de los gigantes como yo viajaba mucho entre los reinos pensaron que eso sería más conveniente para mí que tener un cristal que pudiera perder ¿te dolió? no porque me fortalecí con 16 copas de cerveza de las doncellas de las olas estaba tan veodo que intenté convencer a los gigantes de que me los pusieran en los pezones casi los convenzo ¿te imaginas? mi mir el tetas de bifrost que días aquellos vale vale ya lo dejo miralo por el lado bueno si te lo hubieran puesto en los pezones ahora no estaríamos con tu cabeza estaríamos con tus pechos de tú estáis radiantes a ver encontramos los materiales pero son muy raros ¿cómo se hace una pieza de armadura con algo tan tan ¿cómo? ¿nania? no es cosa tuya ¿nania? secreto industrial tenemos trucos ¿ya está? juego de are ¿por qué me dan esto? como agua y aceite juego de are puede estar bien ¿eh? pero este es igual ¿no? ¿eh? este es un ataque así tal cual ¡bah! y ya está pero este es cómodo al pulsar R2 tras la primera onda lanza una segunda onda a que puede lanzar hasta tres ondas con este ¿no? si te lo equipas quizás ¿eh? bueno no no si me gusta el otro ¿eh? pero bueno no sé ¿puedo hacer algo más por vosotros? nada me alegro de que lo arreglases ah bueno a ti te podría decir lo mismo ah supongo que se me subió un poco a la cabeza le dije lo que necesitaba escuchar mi opinión al respecto no le dije nada no debí haberte hablado así siempre ¿eh? ¿me perdonas? ya lo he hecho como dijiste todo se ha arreglado ahora a trabajar que estoy poniéndome sentimental espero que no vuelvas a pelearte con tu hermano solo porque él ya no sea tan inaguantable como antes significa que yo vaya a dejar de lado a mis clientes más fieles ¿sí? ¿quiénes son esos? bueno lo habéis vuelto aquí ¿no? tienes razón sí porque le he puesto a estas espadas y armas que hacen pa' quien ¿no? está abierto me extraía que no hayan aprovechado el potencial de las de las ay dios veis ahora podemos hacer ah que no puedo hacer ninguna de estas anda coño ahora tengo que elegir o una u otra me parto estas son entonces entonces no son estas claro yo vi lo de maldita de Ibaldi ¿vale? y asumí que estas eran las de la recompensa bueno pues ¿cuál us? ¿cuál hago? a ver mejores son seguro que la que yo llevo sacrificio definitivo solo puedo hacer una de las dos obviamente de miñeca igual ¿no? utilizará ¿veis? un grito de los inocentes la de Brock es más de fuerza y esta es más de runico aunque esta me sube runico y reutilización y esta me sube más la derecha maestría de fuego y el ritmo que sostiene la ira esto es muy lindo me voy a hacer la que me interese no tiene que ser la misma de cada ¿no? pero maestría de cintura va por la de Sindri maestría de hielo furia rabiosa esto es ira saco ¿no? si, ira hasta un máximo un 30% el único es la barrera protectora y el otro me aumenta el daño bueno, el daño no sé si pone si, el daño de quemadura y el daño de frío que también está bien después de todo ataco prácticamente con esas dos cosas ligeramente más defensa eso me aumenta mucho más el resto es que no me he fijado estoy igual o sea en términos generales la de Sindri me mejora más estadísticas ¿no? ¿sabéis? a ver ¿cómo puede ser? claro es que la otra tiene todas las gemas engarzadas por eso eso de nuevo eso lo veo a ver vale que lo puedas comparar así pero pero te debería de poner las estadísticas reales de la armadura no con las gemas engarzadas la verdad porque así es un poco coñazo bueno ¿puedo mejorar el qué? el pongo de espada pero tampoco no es el que ha equipado siquiera así que bueno vamos a hacer una cosa lo vamos a dejar aquí esto lo debería de picar pero que no podía lo vamos a dejar aquí otra vez será dejadme en los comentarios cuál preferís si Brock o Zindry así yo me entero pero igual a mí personalmente me gusta más la de Brock porque aumentar la ira siempre viene bien ¿vale? pero la otra con lo de reutilización y aumentando las estadísticas y con lo del daño de fuego y quemadura o sea fuego o sea con lo del daño de quemadura y frío también puede estar muy bien no lo sé en fin espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo